Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Noticias en un Minuto. Inició la Copa Libertadores de América con la participación de cinco equipos argentinos, River Boca, Racing Argentinos y Patronato. La final se juega en noviembre en el Maracaná. Agredieron al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Desde su entorno denuncian que tiene finalidades políticas y lo asocian a Patricia Bullrich. El FMI manda. El staff del FMI presentó su nuevo informe, donde pide más ajuste, eliminar jubilaciones, eliminar subsidios y además impedir que China invierta en la Argentina. Recordemos que China aporta casi el 85% de las inversiones para la construcción de la central atómica Atucha 3. Libertad de mercado, bien, gracias. Un tema que poco se habla en los medios. Dos heridos jugando al Monopoly en Bruselas, Bélgica. Todo terminó mal entre los vecinos en Bélgica. Mi ley denunciado de casta. Dicen que trabajó durante 26 años en el Congreso. Según él, su defensa no. Yo trabajé un par de meses solamente con el genocida Antonio Buzzi. Créditos ULP para egresados y para alumnos. De hasta 300 a 400 mil pesos. Toda la información en gbtnoticias.com. Chau.